Iniciamos con toda la información y hablamos ahora de Norte de Santander porque hay preocupación al parecer por el aumento de la deserción escolar y es que según los docentes más del 30% de los alumnos dejaron de asistir a sus clases que reciben a través de diferentes plataformas digitales. Para los docentes, pese a que ellos tratan de llevar la información y hacer redes de comunicación con los padres de familia, de un grupo normal de 35 estudiantes, 12 a 15 de ellos han dejado de evidenciar sus trabajos, lo que podría ser una clara deserción escolar por la situación de difícil acceso. Es complicado, se trabaja por medio de guías, pero aún así la deserción ha sido bastante alta, está rondando del 25 al 33%, de cada cuatro estudiantes ya uno ha desertado. Hay un porcentaje que estamos evaluando, tenemos reunión con la Secretaría de Educación y podemos decir que la gran movilidad tiene efectos en la zona del Catatumbo, en el área fronteriza, que es donde hay la movilidad de la población. Por otro lado, las autoridades educativas han señalado que continúan trabajando de la mano con los directivos docentes de todas las zonas de difícil acceso en la implementación de cartillas didácticas que inclusive han llegado hasta el vecino país. La Secretaría de Educación ha venido trabajando articuladamente con todos los directivos del departamento, es muy importante trabajar sobre esa deserción y hemos cumplido para que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan un trabajo articulado en casa y no se nos vayan del sistema educativo. Según las directivas docentes, pese a que no hay una cifra con exactitud de los estudiantes que hoy han desertado, esperan que la matrícula para el próximo año se mantenga tanto en Cúcuta como en el departamento. Gracias. Gracias. Gracias.